¿Es la primera vez que van a ver a Camela? Sí. ¿Están emocionados por ello? Emocionalmente. ¿Qué canciones esperan? Pues la de Camela, la de toda la vida. Las clásicas, las clásicas. ¿Son fieles seguidores de Camela? Sí. ¿Les podrían cantar algo de Camela? Aquí está. ¡Cumé Camela! Esa es, ¿no? Bueno, en fin, estamos un poquito... Pero bien, sí, estamos esperando aquí a ver si nos cogen aquí a trabajar también. Bueno, pues muchas gracias y pásenlo muy bien. Vale, hombre, muchas gracias.